...de agradecimiento por el campeonato y con el triunfo casi consumado... ...aparece un dale campeón pero que no es estruendoso. Siempre que venimos para acá vemos que hay en el pasacalle que dice gracias jugadores de cuerpo técnico por ser el campeón, hoy estabas como roto. En la pantalla siempre que veníamos se veían los festejos en el retiempo, hoy no lo pusieron. La gente al último hizo cantar dale campeón, dale campeón, no se prendieron mucho, no lo cantaron. Eso es algo... Es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que nos puede pasar porque... ...de retomar la responsabilidad, retomar la necesidad y ya está, ya pasó. La necesidad de volver a hacer del Racing del Chacho que antes del minuto empieza a mostrar algún signo de recuperación. Aunque el cierre de la jugada no es el ideal, el Chacho lo vive a pleno centro de Montoya... ...que casi se le mete a Ramírez y Caudet que pide que le peguen. Lo doy cruz, muy metido atrás, esta es la postal del equipo mendocino. Solo el morro arriba resignado. Licha López le hace caso al entrenador que aprueba tras ese remate. Va Barbona, pelota al lateral. El entrenador de la academia quiere apurar, le dice dale sacalo antes de que vuelvan a replegarse. Pero la dejan para Pichud, por eso levanta temperatura Caudet. Pasada la media hora, cambio de postura del Tomba. Sale a presionar hasta el área de Racing. La academia empieza a encontrar espacios para tocar. Buena combinación de primera en el medio. La va a terminar así. Zetanich para poner el 1 a 0. Golazo de Racing. Y así lo festeja Caudet. ¿Qué disfrutaste más de estos 90 minutos si se puede disfrutar algo? En un momento donde tenés la necesidad de ganar, el equipo hizo un gran gol. Vemos nuevamente cómo en la buena salida de Sigali Racing encuentra el sorteo de la presión. Y luego Barbona y Licha López son muy útiles. Pivoteando de espaldas. Zetanich vuelve a marcar después de casi 6 meses. Me preocupaba porque no ganábamos más que por no convertir. Dos reclamos de los mendocinos. El primero pidiendo que había córner en vez de saque de arco antes del comienzo de la jugada. En ese parece no tener razón. Sí, en que había un finito offside de Zetanich en el cierre de la acción. Pichud lo desborda, toca atrás y genera este enojo. Así juego yo hasta los 90 años. Voy a tener 90 años y voy a jugar como Pichud. Tranquilo, atentos. 37 y medio, salida abierta de áreas para Menalapier del chileno con Manzur. Que va a meter un rápido centro para el Morro García. Llega el 1 a 1. Rodoy Cruz le rinde el cambio de postura. Marca el uruguayo que en algún momento estuvo a punto de ir a Racing. ¿Por qué no viniste acá? La gente siempre me dice que yo soy conflictivo o que yo no quiero, que yo pido plata. Gracias a Dios no juego más por amor que por plata. Me encanta Mendoza, estoy feliz en Mendoza. Y me han ofrecido muchísimo dinero para ir a muchos lugares, pero yo prefiero estar tranquilo, estar feliz donde me siento cómodo. Pero a los 40 va a caer Zitanich en el área. Y en fin, marca penal la calentura de los jugadores visitantes porque no había falta. Aunque Zitanich dice esto. Siento el contacto de atrás y bueno, cuando voy a definir, entonces nada, me caigo. La verdad que lo quiero ver por tele, sinceramente no tengo ni idea. Pero sí, me hice mal el tobillo, así que no sé con qué fue. El contacto lo propone Zitanich tirando el pie para atrás. No era penal, algunos ponen paño frío. Si uno se pone a discutir y a ver cada jugada, si fue o no fue, si te sacan cala verde. Dice, me caía el pelo por estar la puteada. ¿Qué halc? Sí, nada, qué halc, si me está cayendo el pelo, me caía el pelo por andar puteando. No dejan de ser decisiones que a veces te favorecen y otras veces no. Cuando me cobran a favor no me quejo. Son cosas que pueden suceder, como cierro goles, también se pueden equivocar ellos. Va Lisandro desde los 12 pasos. No falla el símbolo de la academia. Pone el 2 a 1 y recibe esta ovación. Un par de minutos después, tiene la camiseta rota a Varela. Va a cambiársela, pero se termina metiendo en el túnel. ¿Qué pasa? No había en el banco. Mete al túnel nomás, mete al túnel porque pensé que estaba ahí, para no ponerme un cuadro ahí. No sé, era lo que me amonete y me echa. Dijo que no tuvo que ir hasta el vestuario, pero hace un minuto en volver. Delfino le permite entrar a defender esa pelota parada. Y de aquel córner va a llegar el tercero de Racing. De cabeza al Pulpo González. De todos modos, Joaquín Varela en el hombre libre, en el segundo palo, no tiene incidencia. Y nos quedamos con el festejo topollillo del Pulpo, esto dicen los hinchas. Creo que se equivocó, porque lo trajimos. Lo fuimos a buscar, le damos confianza y todavía se enoja. Hay que dar la oportunidad. De todas maneras, yo no lo haría. Son cosas que pasan en la cancha, jugadores, hinchas, hay que alentar. Pero ese gestito, si lo escuchamos, se lo puede meter, ¿sabes a dónde? Antes del complemento, hay bromas entre el Morro y Zitanich. El del Toma parece decirle, te tiraste. ¿Con qué lo chicaneabas? ¿Qué le decías? No, le dije que se tiró, que estaba viejo, que hizo el 30 para que le cobran el penal y bueno, el juez compró. Está bien, lo paso a paso Zitanich, decíle algo. Qué bien, qué buen actor. No, no, qué bien. La verdad que siempre le digo, tengo admiración por él, por el hincha. Vago de Cruz por el descuento, pelota larga. Bruneta la mete para adentro. El Morro esperaba otra resolución. Y el Chacho que se calienta, porque recién sufría por el lado derecho de la defensa. 15 minutos. Toquetea la academia. Empiezan a aparecer nuevamente signos del campeón, aunque la resolución de licha no es la ideal. Teniendo dos opciones de descarga. Aplauso para Zitanich que se va en el día en el que volvió a convertir después de seis meses. Entra Cristaldo. Lo pierde así de cabeza. Definición rústica del delantero. Sigali sale a cubrir a Pichud. Ahí vuelve el lateral. Que pasa de largo. Capa Arias. Y acá te lo dejó Pichud, no está nunca. Y este hincha que seguía caliente con quien fuera bicampeón con la academia. Racing no solo muestra pasaje de buen toque, sino la recuperación en ataque ante la pérdida. En el cierre se calienta el partido. Plancha de Sigali, que podría haber sido algo más que amarilla. El que no va a zafar de la roja es Cristaldo. Por este manotazo, a pesar de que el nueve ensaya algún reclamo, Delfino manda las duchas. Racing termina con diez. De todos modos, hay aplausos para el delantero. Más calentura la pisa a Lisandro. Y Joaquín Varela parece calentarse, aunque luego bajaría. Ganó Racing. Primer triunfo en el campeonato y reconocimiento al entrenador. Él lo sabe como lo respalda el equipo, porque él también nos respalda siempre a nosotros. Sabíamos que no podíamos dejar pasar más partidos y, bueno, por suerte, se ganó, se jugó bien. Mientras Varela esperaba para dar una nota, Delfino llegaba y parecía invitarlo a hablar afuera. Atentos. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? Sí, sí. Cruce y no voy a hablar de vos, dice, del tomba. ¿No le hiciste caso? ¿Fuiste a hablar o no lo fuiste? No, 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 para nada, para nada, no. Aparte estábamos re calientes. Nada, era innecesario. Sabés que tenés todo lo que perder cuando con los árbitros, como con el director de la escuela. Era de más y más en un momento que por ahí uno está caliente, cuando recolecciona mil. Después me la arregla con Lisandro, que es un fenómeno, nada que vea, sí. ¿Me preguntaste si te estaba amenazando? ¿Lo sentiste así, de esa manera? Sí, sí, lo sentí de esa manera, porque es poco común que un árbitro venga a hablarte a vos. Vos sos el que normalmente vas a hablar con él después de los partidos. ¿Qué es lo que te decía que sentiste que te estaba amenazando? No, qué ojo con las declaraciones, qué ojo con lo que iba a decir. Bueno, en línea general el equipo la verdad que jugó muy bien, necesitábamos ganar, necesitábamos volver a disfrutar. ¿Qué fue lo que más te jodió en estas semanas que no se conseguían los resultados? ¿Algo que se dijo? ¿En una conferencia me acuerdo que te calentaste? A la conferencia que me calenté, porque si yo doy el equipo todos los partidos, ¿cómo puede ser que lo tengas vos antes que yo lo dé? Entonces, me duele por la desesperación por tirarlo, y me duele porque también lo tira alguien que está ahí conmigo. Es la verdad. Venís caliente, de ahí para acá venís caliente, es la verdad. Pero bueno, te lo cuento porque si no parezco un loco que después viene, porque se calentó. Salís y te lo encontrás a Delfino ahora. Te dice, Juanjo, quiero hablar con vos, ahora acá en el micro. Sí, 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 no tengo problema. Mientras sea todo en un ámbito de respeto. ¿Dónde le dijiste que no? Por las pulsaciones, por ahí no es conveniente. Siempre digo, los clubes grandes no son para todos. Y yo me siento cómodo estando en un club grande, teniendo responsabilidad, e intentando, con todas las responsabilidades que tenemos, que el equipo juegue bien al fútbol. Se llegó a hablar increíblemente, para mi gusto, increíblemente, de la posibilidad de que Chacho Codé dejara de ser el técnico de Racing, si no ganaba este partido. Bueno, así estamos en el fútbol argentino. Es uno de los mejores entrenadores, sin duda, del fútbol argentino, probado además con un campeonato. Todo bien con el Racing positivo, todo bien con que Racing ha cambiado un poco su imagen, pero Racing no sale campeón todos los años. Me parece que no hay que olvidárselo. Se volvió a encontrar con Mati Peligioni, ¿saben cómo son estas cosas para los hinchas? Porque con Mati Peligioni, gran parte del campeonato anterior, charlaban cada vez de... Yo no vi un mango en los partidos. A usted le pusieron aquí para que vaya a Mati. No, no, está bien, pero ahora volvieron a encontrarse, los hinchas van a pedir que vaya siempre Mati Peligioni. Es más, hay un extra, mira. De lo que se diga o no, realmente cada vez estoy más viejo y aprendí a no ver tele cuando las cosas vienen mal. ¿No viste nada? No, 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 no miro, no miro. Cuando las cosas vienen mal no miro porque el que te dice que escucha pero no lo afecta es mentira. ¿Qué se veía en la casa del chacho? ¿Y quién te aguantaba? Ah, discobrichones, hermanos a la obra. No. Sí, no, bueno, se arreglan las casas, viste que eso. ¿Qué se yo? Todo eso que... Ahora que tengo otro peligro, el aeropuerto, eso que... ¡Oh, ese es bueno! Casas, viste, todo. Sí, sí, de esos mil capítulos. Hay que comentar a morir. Sí, sí, los canales, viste, los de arriba que no... Que los embocás de vez en cuando, viste, cuando no te podés dormir y decís, bueno, a ver, hiciste el shopping, bueno, yo los veía de arranque. Porque más arriba tenés los prohibidos, ¿no? No, no, pero eso hay que armar. Estos son gran tarolas. Domingo 22 horas, paso a paso. Por fin lo vas a poder ver, digo. Ahora sí. Le mando un saludo a los muchachos. Lo que pasa es que yo me levanto 5.45. No, pero digo, porque ganar. Pero... ¿Cómo va temprano este domingo? Lo grabo. Lo grabo y no te prometo del domingo, pero el lunes lo veo seguro. Let's go. Yeah. Let's go. Let's go. Gracias.